Entrando ya en materia, definamos entonces qué es el mantenimiento centrado en confiabilidad. El mantenimiento centrado en confiabilidad es un proceso utilizado para determinar cuáles son esas tareas o esas actividades que debemos hacer para que un activo físico continúe realizando lo que los usuarios necesitan que realice en su contexto operacional actual. Y cuando hablamos de contexto operacional, nos referimos, por ejemplo, a que yo puedo tener dos bombas completamente idénticas, misma marca, mismo modelo, el mismo fabricante y el mismo lote. Sin embargo, cuando llegan a nuestra planta, a nuestro proceso, las instalamos en dos áreas completamente diferentes. Una estará a la intemperie y la otra estará instalada en un búnker. Una bombeará agua o cualquier fluido a 80 galones por minuto y la otra bombeará agua o cualquier fluido a 150 galones por minuto. Con esas variables operativas y la diferencia de ambiente a la que van a estar expuestos, ya las dos bombas tienen contextos operacionales diferentes. Y tenemos que analizar cada una de manera independiente para poder determinar qué acciones vamos a llevar a cabo para garantizar de alguna forma que nuestros equipos cumplan con la función para la cual necesitamos que trabajen. Entonces, el RCM busca determinar cuáles son esas actividades que debemos realizar y cuáles no, con el fin de optimizar el recurso y minimizar los riesgos, brindando la continuidad de nuestra operación. El RCM reconoce que la consecuencia de una falla es mucho más importante que las características técnicas de la falla. Por esta razón, sí o sí, cualquier actividad de mantenimiento proactivo que vayamos a realizar tiene que estar encaminado a minimizar o a eliminar las consecuencias de las fallas que estamos analizando. El RCM fue desarrollado originalmente para la industria aeronáutica civil comercial, para buscar la mejora en la seguridad y la confiabilidad de sus equipos. Esto debido a que a mitad del siglo pasado, esta industria sufría demasiados accidentes y muchas fallas. Estamos hablando de aproximadamente 60 accidentes por cada millón de despegues. Y de esto, dos terceras partes se debían a fallas en los equipos. El enfoque para mejorar las estrategias de mantenimiento tenía que enfocarse entonces a la seguridad de los equipos. Y es así como en 1974, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comisiona a United Airlines para que genere un documento donde se evalúen cuáles son esas estrategias, esos parámetros que utiliza la aviación comercial para mantener sus equipos. El documento resultante fue titulado Mantenimiento centrado en confiabilidad, desarrollado por Stanley Nolan y Howard Hill, y publicado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1978. Desde entonces, el RCM viene siendo una estrategia fundamental para definir cómo manejar la gestión de activos físicos, y está siendo implementado desde entonces en todos los sectores de la industria a nivel mundial.